¡Vamos, Reku! ¡Sala a bailar, que tú lo haces fenomenal! ¡Va, no, scope, amigo mío! Primero vamos a dejarle aquí reventar mi peluchito Ya, pero no quiero morir, ¿sabes? O sea, olvídate ¡Oh, dime que sí! Gracias, tío Thank you, suma Chicos, se puede venir el clip Mírsela ahí ¡Pas! 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 Venga Dame un segundo Vamos a las vallas estas de aquí, chavales Pero, ¿dónde está el tío? ¿Está en tienda? O sea, ¿está aquí en la casa? No creo, ¿no? Oh, qué buena Oh, qué buena un Rafiki Vale, Rafiki, chicos A por el bote Voy a pegar primero a este y luego voy a por el otro Dime que le pego esta Dime que le pegamos esta Mira, como le pegue esta, chavales Se cae el estadio, amigo Esto puede ser un pepino Pepinoso ¿Dónde estás? Dios, qué reventada Este tío era buenísimo Este tío era buenísimo Este tío era buenísimo Menuda reventada, tío Voy a quitarle el cerdo a este Recusala a bailar Que tú lo haces fenomenal Tres Dos Uno Dime que le doy esta Me voy a dar esa, tú Me voy a dar esa también Y flipas Le voy a hacer otra caricia Ya está porque me lo cargo, creo Ya me lo cargo, me lo cargo Vale, chicos A por ello, vamos A por el bote ¡Equipo! Dime, dame el no-scope Dime, dame el no-scope Ah, tampoco vamos a morir, ¿no? Tampoco voy a morir Pero... Joder, qué mala suerte, tío Que son los no-scopes complicados, eh O sea, son los no-scopes, tío De entre árboles Joder, son complicadísimos, tío Podemos gugar ¿Qué significa gugar, tío? Del verbo yo gugaré, tú gugarás Él gugará ¿Qué es eso? Eso tiene que ser El flip de matarle Dios, mi vida, loco Vamos a seguir nuestra misión de no-scope Con nube, tío Está complicado, eh Mira ese daño Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Bruh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué partida, tío! ¡Qué partida! ¡Qué partida otra vez! ¡Qué partida otra vez, amigo! Eh... Vale, ahora voy a por ti De hecho Vamos a quitarle un poco de vida 44 44 Está reventado Le pilla tormenta Tira granadita Joder, detrás de él Este tiene que ser el no-scope Papi chulo Venga, 3 2 1 Por favor, déjame darte un no-scope Tío Sé bonito conmigo ¡No! ¡No! Joder, tío No te lo puedo creer, tío Me lo preparo Dejo la kill No sé qué No sé cuántos Me vas a devolver el favor Vas a ser tú el que me vas a dar el clip ¡Otra vez me lo han vuelto a robar! Tranquilo, papá Voy sin recargar Voy sin recargar Recuerde retrasar Eres retrasar el Reku, tío Voy sin recargar el de Mario, tío No te creo Voy a recargar todo, por favor, Reku ¿Quieres hacer las cosas bien, por favor? Reku, tío Deja de que te robe los kills, tío Me estás robando todas las kills, tío Porque no puedo hacer la movida No paran de robarme Vale, dos de estos Venga, por favor Tío, vamos No te he pedido nada nunca, Epic Games Vale, déjame hacer el clip, por favor Y ya no te molesto más Vale, no vuelvo a hacer más el clip Te lo prometo Te prometo, Epic Games Que si me dejas matar Matamos a... Ya que estamos al último Va a ser hardcore esto Vale Voy a intentar matar al último Con los scope Nube no scope Pum, guineada Lo veis en los veis Ay, madre mía Todo a uno, todo a uno Todo a uno Mira, se da ahí Volando voy Volando voy, volando Vengo Y nos queda, si no me equivoco Una lechuga Vale, ¿dónde está? El que nos queda es una lechuga Chicos Cruzad los dedos todos en casa Todos en casa Cruzando los dedos, amigos Apóyame Uno Dos Tres Es que no lo quiero matar No lo quiero matar Por favor, no te mueres en tormenta Por favor, déjame hacerte unos scope ¿Vale? Un scope Venga 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 Déjame el scope Por favor, déjame el scope Ah Hay que irse Madre mía Mira que me he dado Ay, ¿qué está haciendo? Ay, ¿qué está haciendo? Es un peluchito Ay, ¿qué está haciendo? Por favor, déjame hacerte unos scope Tío ¡Nos fuimos! Vamos, recu Sal a bailar Que tú lo haces fenomenal Madre mía Por el amor de Dios Madre mía Este tío es un peluche Nos tira granadas también Cuatro segundos Otra vez Volvemos a intentarlo Rico ¡Oh! Eso sí que era buena Esa era buena Ay, Dios mío Es imposible Hay que volver a intentarlo Papá Socorro Siete segundos tanqueando Siete segundos tanqueando El pibe está asustado El pibe está asustado No puede irse Se está curando Cuidado Oye, ¿y si lo voy a matar con los scope? Tranquilos 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 Vuelve el recu Sale por robo de volando Vamos, recu Sal a bailar No te creo, tío Otra vez me la voy a liar Cuidadito, hermano Cuidadito, máquina Uy, va, Dios mío Ay, Dios mío No me la líes Cinco segundos No me la líes No me la líes, amigo Duro Ahora aguantame unos cautos, tío Solo te miro esto Solo te miro esto Papá Por favor, Riku Dámelo Dámelo Sí, tío Dámelo, tío Sí Sí Conseguido Y última guineada Conseguido Guineada Diez suscripciones regaladas Sí Joder Lo que me ha costado Con la virgen, tío La que me ha costado, tío Qué bonito este final Qué bonito este final, tío